Ya, ajá, aquí, lavar con pan y cabrones, ah, estos notorios que es de puta, bye Soy el camino que va al alma, dando pasito corto porque rega a mi me calma Soy el que sabe como marcha, rompiendo las caderas que en tu vida te acompañan Sabes salir y no puedes vivir, con la conducta en cuenta que el mundo es así El Babilón el que viene a por ti, hoy se mete en tu mente anulándote así No hay por qué ser igual, cada uno es un lugar, solo hay que respetar para vivir en paz No te puedes fijar siempre en lo material, ya de saber contar, esa es la realidad Pongo a guardar fuerza como solución, que tu vida no falte y esa es mi misión Puedo rozar con las manos el plan de rozar la verdad que te trae su mamá Soy el camino que va al alma, dando pasito corto porque rega a mi me calma Soy el que sabe como marcha, rompiendo las caderas que en tu vida te acompañan Ya, ajá, ajá